Hola muchachos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les presento como hacer esta aterradora figura de Tomás el Tren. No te olvides de suscribirte y darle un like. Quédate hasta el final para ver como la realizamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el fondo de la maqueta. Vamos a empezar a hacer la estructura trasera, con lo cual tenemos que hacer una especie de pared de piedra. Esto no es complejo en sí, pueden ver en muchos tutoriales que hay. Lo que estoy cortando aquí es la parte del túnel y vamos a hacerlo por pequeñas secciones. Con esto vamos a dar la impresión de pequeñas piedras que van a formar el contorno de la parte de afuera del túnel. O de la entrada, sería. Vamos a pegar de poco a poco hasta que se forme todo ese tipo de arco. Ahora con un poco de pintura color plomo, vamos a empezar a colorear toda la espuma flex. Cuando ya tengamos listo esto, pintamos la parte interior de color negro y pegamos a la base. En la base estoy poniendo una buena cantidad de goma. Y después lo que vamos a hacer es a cubrir con acerrin. Esto tenemos que dejarlo secar y podemos empezar a pintar. Es mucho más recomendable pintar con un aerógrafo ya que el acerrin no suele pegarse muy bien. Y suele despegarse bastante rápido. Pero bueno, con el aerógrafo nos va a quedar muy bien. Bueno, tenemos que empezar a hacer colores tierra y empezamos a poner un poco de detalles. Ciertas piedritas, un poco de arbustos y cosas que le den más vida a nuestra maqueta. Ahora con unos palitos de lado, estoy haciendo los soportes que son para las líneas del tren. Igual le estoy pegando con un poco de pegamento instantáneo. Ya que con goma se me doblaban. Ahora estos son dos palitos de brocheta largas. Que previamente ya los coloreé y los uní. Ahora con un pedacito de fomix negro vamos a tapar la parte de atrás. Y empezamos igual a poner un poquito más de vida. Ponemos un poquito de arbustos. Y algo que le dé más realismo a nuestra maqueta. Con el aerógrafo también empezamos a dar un poco más de sombras. Y vamos a darle texturas. Que se parezcan a piedras, a tierra, a montecitos. Siempre utilizando acerrin nos va a darnos un efecto muy muy bueno. Y después volvemos a colorear. Y con esto terminaríamos la parte base. De lo que va a ser nuestra increíble maqueta. Igualmente para hacer todo lo que es estos arbustos, piedras y pequeños detalles. Todo esto lo pueden encontrar en internet. Ustedes pueden ver que de poco a poco quedó muy bien. Mira, aquí lo que vamos a hacer. Yo conseguí uno de estos pequeños trenes. Y lo desarmé. Porque en realidad no pude conseguirlo entero como es. Entonces vamos a desechar todas las partes que no nos sirven para otro proyecto. Y nos vamos a quedar con esta parte principal. Pero obviamente tenemos que completarlo. Entonces con un pedacito de cartón. Vamos a empezar a formar la estructura del tren. Siempre nos vamos a guiar de una imagen. Para empezar a hacerla. La estructura tiene que ser lo más similar a lo que vamos a hacer. Ya que encima vamos a forarla con porcelana fría. Entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo. Para que nos quede totalmente cubierta esta zona que es hueca. No es complejo en realidad. Solamente darle esa forma. Cuando ya tengamos todo listo esto. Ya pegado. Vamos a dejarlo secar. Y a continuación. Tenemos que asegurarnos también que en la parte del techo. Quede bien pegado. Esta parte es importante. Porque como les digo. Encima vamos a forrar. Con lo que es la. Porcelana fría. Entonces aquí lo que estoy haciendo es ya pequeñas láminas. Para empezar ya a unirlas. Siempre recuerden utilizar goma para hacer esto. Pegamento escolar. Y tienen que pegarlo muy muy bien. Más que todo en la parte que es de la unión con el plástico. Esto en el momento en que se seca. La masa se encoge. Y suelen haber grietas. Eso es lo que me sucedió a mí. Pero. Después bueno. Vamos en el camino. Encontrando soluciones. Y ya les voy a mostrar. Como es que logramos. Cubrir esos errores que tenía. Vamos a realizar toda. Toda la zona. Y esta parte de atrás. Igual. Pegamento blanco. La unimos para atrás. Esta parte de atrás. No importa. Como no se va a ver. Porque eso también tenemos que taparla. Vamos a hacer. Un pedacito de masa. Más gordo. Y vamos a empezar a formar. La parte de arriba. No sé cómo se llamaría. Pero debería ser como la parte de la cabina. En donde va el conductor. Vamos a ir añadiendo pedazos a pedazos. Lo complicado de hacer con esta. Con este tipo de masa. Estas figuras. Es hacer cosas tan. Tan lineales. Están cuadradas. Entonces toca. Toca hacer que la masa. Este un poco seca. Para lograr. Lograr ese aspecto. Y ayudarse con herramientas. Y con. Con tijeras. Haciendo cortes. Y a veces. Así como. No estoy haciendo yo. Con una tarjetita. Esta para. Aplanar. Las partes. Que queremos que sean planas. Aquí son las grietas. Que les digo que se abren. Entonces lo que hicimos. Fue con un pedacito de cartoncito. Vamos a cubrir. Todas las partes. Donde se hicieron grietas. Y en otros lugares. Y en otros lugares. Donde hay que lograr. Que sean detalles. De esto igual no se compliquen mucho. Porque. Después. Vamos a pintarlo. Y no se va a notar. Ahora vamos a hacer. Ocho cuadraditos pequeñitos. Y los vamos a pegar. En la parte de arriba. De aquí van a salir las patas. Ahora. Un pequeño globo. Vamos a inflarlo. Y más o menos. Sacamos una escala. La que nos guste. Y vamos a empezar. A pegar un poco de papel. Y esto es porcelana. Que la dejé remojándose. No es goma. Es porcelana. Entonces está más líquida. Y esta al secarse. Si vamos a tener. Una contextura. Un poco más dura. Y recuerden también. Hacer el globo. Un poquito más grande. Porque esto. Mientras se seca. Se les va a encoger. Y ya cuando esté listo. Nos queda así. Ahora. Vamos a darle. Una capa de blanco. De imprimación. Y después. Yo utilicé. El aerógrafo. Para darle. El tono deseado. Ya que antes. Hice una prueba. Con un pincel. No. No me gustó. En realidad. Mucho. Como quedó. Pero bueno. Con una ayuda. La ayuda del aerógrafo. Es. Una maravilla. Nos deja. Unos trabajos impecables. Vamos a continuar. Pintando de color gris. En la parte intermedia. Todo esto. Son pinturas acrílicas. Y ya cuando tengamos. Todo listo esto. Lo vamos a dejar secar. También hay que pintar. Los pequeños detallitos. De la parte de abajo. De donde hicimos. Los cuadraditos. Y empezamos. Con la parte de abajo. A pintar. Todo de color rojo. Hay que darle varias capas. Para que nos quede uniforme. Después pintamos. Las partes de adelante. Con negro. Esos dos puntitos. Y le ponemos. Un poco de brillo. Este brillo es V. Y quedan muy bien. Las piezas. Miren. Para hacer las llantas. Lo que yo hice. Es un molde. Y de ahí hice una reproducción. De seis yata. Las vamos a atornillar. Ya que para mi. Fue la mejor idea. Para que quedaran bien. Aunque ustedes tranquilamente. Las. Las pueden pegar. Y yo las atornille. Porque tenía el miedo. De que. Se me cayeran. La pintura. Entonces. Preferí poner. Tornillos. Ya cuando tengamos. Todo listo. Cerramos. Y vemos. Que nos queda. Perfecto. Ahora es momento. De unir la bola. Que ya debe estar. Totalmente seca. Y dura. Ponemos silicón caliente. Una buena cantidad. Y lo dejamos de enfriar. Ahora a continuación. Vamos a utilizar. Pegamento. Y más porcelana fría. Vamos a empezar a cubrir. Toda el área. De la unión. Entre el globo. Y la parte trasera. Del tren. Esto tiene que ser. Una unión. Muy muy buena. No se tiene que notar. Entre sí. Las dos piezas unidas. Entonces. Tiene que tomarse. Su tiempo. Y difuminar. Bien la masa. Que esté húmeda. Y con la ayuda. De las herramientas. Y bastante agua. Podemos lograr. Este efecto. Vamos a alisar. Con los dedos. Esta parte. Ya es lo último. Para que no se note. La unión. Y la dejamos secar. Cuando esté esto. Vamos a empezar. A hacer pequeños dientes. Son colmillos. En realidad. Nos tienen que quedar así. Vamos a hacer como unos 30. Más o menos. Ahora. Vamos a empezar a hacer su rostro. En un círculo. Vamos a abrir dos cavidades oculares. Y vamos a empezar a marcar lo que es su boca. Siempre se empieza haciendo un pequeño boceto de como es lo que queremos. Que nos quede. Y de aquí vamos a empezar a hundir un poco de masa para conseguir la profundidad deseada. Entonces conseguido esto empezamos a añadir poquito más de masa para formar la parte de la nariz. Tenemos que empezar también a formar la parte de los pómulos. Esto también es algo un poco demoroso. Tampoco es que con este tipo de masa sea tan fácil. Ya que toca repasar muchas veces. Para que se pierdan las líneas de las uniones. Vamos a poner también el labio inferior. Y empezamos a alisar todas las partes. Para que no nos queden marquitas como les digo anteriormente. Cuando estemos conformes. Retocamos un poco y lo dejamos secar. Vamos a empezar a hacer dos bolitas. Y tenemos que ver que entren justo en el tamaño de los ojos. Es mejor hasta que estén un poquito más grandes. Porque ya les digo que se encogen. Al secarse. Esta parte es importante. Si ven ya la bolita está seca. Y lo que estoy haciendo es un corte. Como en una B. Parece como un pequeño Pac-Man. Así nos tienen que quedar. Ahora lo que estoy haciendo. Estoy cortando un poco de unicel. Con esta forma como de una S. Esto se va a convertir en el soporte del cuello. Nuestro personaje. Cuando ya esté esto. Vamos a medirlo. Y vamos a ver que tal nos quedó. Para ver si hacemos algún cambio. Ahora los mismos ojos que hicimos antes. El corte. Los vamos a hacer un agujero que traspase de un lado al otro. Por aquí van a entrar los leds. Y en la misma carita que teníamos de la figura original. Vamos a proceder a pegar. El pedazo de soporte que teníamos anteriormente. Nos tiene que quedar así. Vamos a colocar dos leds en paralelo. Aquí les dejo el diagrama. No es nada complicado. Y ahora con un poquito de goma. Vamos a unir a hacer las concas oculares. Y ya introducido los leds en los ojos. Vamos a pasarlos. De un lado al otro. Los cables tienen que quedar por la parte de atrás. Vamos a soldar las dos patitas positivas. Y las dos patitas negativas. Aquí les dejo una imagen. De como es que tienen que quedar. Unimos dos cables largos. Y los protegemos con termo retráctil. Esto es muy importante. Ya que tenemos que cubrir de la porcelana fría. Ya que es húmeda. Pegamos la cabeza. Y ahora empezamos a unirla. Con un poco de cinta adhesiva. Todos los cables. Los envolvemos. Para después empezar a cubrir ya con la porcelana fría. Esto también nos va a llevar un poco de tiempo. Ya que tenemos que empezar a añadir de poco a poco. Es preferible así. Húmedeciendo siempre la masa. Vamos a cubrir todo el cuello. Si nos va a llevar un buen tiempo hacer esto. Y después tenemos que alisarlo. Ya saben con un poco de agua. Y la ayuda de nuestras manos. Tenemos que liberar también el espacio de la parte del plástico. Ya les voy a mostrarles un poco más adelante. Ya que este va a ser el anclaje principal. Esto nos tiene que quedar totalmente libre. Porque esto es lo que va a entrar en la parte original del tren. Entonces. Con esto tienen que tener ese tipo de precauciones. Vamos a empezar a formar la parte de las piernas. Todo tienen que hacer de acuerdo a la medida del tren que hagan ustedes. Entonces no les puedo darles medidas exactas. Pero lo que yo hice es cortar unos palitos. Y les hago un pequeño agujero. Y les vamos a insertar un pequeño alambrecito. Este alambre nos va a ayudar para en el momento de empezar a armar la pieza. Darle la movilidad que nosotros vayamos a necesitar. Si queremos más abierta o más cerrada cada una de las patas. Y después ya con porcelana fría empezamos a recubrir cada una de ellas. Siempre tiene que estar fijándose en una imagen para ver cada uno de los detalles. Vamos a empezar a forar primero la una parte. Y ya cuando esté lisa. Vamos a empezar a hacer la otra. Bueno aquí no es importante que nos quede tan liso liso. Porque el personaje no es así tampoco. Entonces también nos facilita mucho el trabajo. Y aquí ya cuando tengamos lista en la posición a que queramos. Vamos a formar la parte de la rodilla se diría. Y empezamos a hacer pequeñas marcas a los contornos. Que son pequeños detalles. Ahora con una pequeña bolita de masa. Vamos a empezar a formar las uñas se diría. De las patas de la araña. Hacemos una punta. Que terminen en punta. Y en la otra que queden redondas. Para que calcen en los cuadraditos que hicimos anteriormente en la parte del tren. De esta como les dije necesitamos hacer ocho. Ya listas y que estén secas. Igual ponemos un pequeño fierrito. Y hacemos unos agujeros donde van a ir. Ya que estas van a tener que soportar todo el peso. Y necesitan que estén bien ancladas. Ahora empecé ya a pintar toda la que es el globo que hicimos antes. Tenemos que dejarlo totalmente blanco. Para después matizarlo con un poco de gris. Tenemos que darle muchas muchas capas. Para que no se note el color del globo que hayamos utilizado. Después vamos a hacer este pequeño rectangulito. Esto va a ir en la parte del techo de la cabina. Y con pegamento. Y ya que esté todavía un poquito húmedo. Vamos a pegarlo. Y procedemos de una vez a pintarlo de color negro. Después con un poquito de brillo. Lo vamos a aplicar. A las rueditas también vamos a darle el mismo tono que le demos al tren. Vamos a pintar igual con pintura acrílica de una en una. Y así mismo lo dejamos secar. Aquí tuve un problema. Que el momento en que ya terminé la cara. No me gustó. Entonces decidí en mejorarla. Así que la corté la quijada. Le puse un poco de pegamento instantáneo. Y otra vez empecé a modelar. Teníamos que darle una expresión de una cara más. De más mala. Algo más aterrador. Entonces con porcelana fría. Humedecemos las zonas. Y empezamos a darle más volumen. Y tratar de conseguir a lo que nosotros queremos. Y siempre fijándonos en la imagen de referencia que tenemos. Hay que dejarlo muy muy liso. Eso sí. Ya listo esto. Ya cuando esté seco. Empezamos así mismo a darle otra capa más de pintura. Blanca. Para después matizar con gris. Ahora empezamos a llenar la parte del interior de la boca. Yo lo que estoy poniendo es un fondo color morado. Y ahora los dientecitos que ya hicimos anteriormente. Vamos a empezarlos a colocarlos uno por uno. En la parte superior es solamente una fila. Y en la parte inferior. Son dos filas de dientes que tiene. Yo en sí conté más o menos unos 30 a 35 dientes que entraron en la boca de mi figura. Es muy chévere porque cada vez se ve. Cómo queda. Tan linda esta figura a la vez. Y miedosa. Si eres nuevo en mi canal. No te olvides de revisar la lista de reproducción. Que hay un montón de figuras que están geniales. Si ven. Nos queda muy muy bien. Y eso que todavía nos faltan más detalles. Ahora en la parte de los ojos. Lo que estoy pintando es el contorno. Solo el contorno de los ojos. Pintándole de color negro. Y aquí adentro hay el LED. Así que tienen que tener cuidado. Y ahora para la parte del LED. Lo que utilizo es resina UV. Que eso le va a darle un brillo mucho mejor el rato de encenderlo. Ahora por fin vamos a unir ya la cabeza con el cuerpo. Vamos a pasar los cables. Y colocamos. Y aquí. Ya con la batería incluida. Vamos a hacer las últimas conexiones. Para que funcione todo el circuito. Aquí también lo que hice es que. El switch y el interruptor va a funcionar con. Con la chimenea. Eso es lo que va a hacer de encender y apagar. Ahora continuamos ya con las patas posteriores. Todas como les dije. Tienen que tener un refuerzo de un fierrito. Vamos a ubicarlas en su posición. Y ya cuando esté lista esta. Podemos presentarla ya en la maqueta. Cuando ya la tengamos lista. Vamos a ubicarle a las patas en la parte que va de la pared. Del túnel. Y aquí les muestro cómo funciona el switch. Quise ocultarlo. Es la chimenea del tren. Eso nos quedó genial. Y no hay que preocuparnos. En el momento de que se nos descargue. Ya que se le instaló un pequeño cargador de batería. Entonces tranquilamente con un cargador USB. Podemos cargarlo. Y bueno muchachos. Espero que les haya gustado mucho mi trabajo. Me perdí cierto tiempo. Pero fue porque me demore haciendo mucho tiempo este proyecto. Espero que les haya gustado. Por favor suscríbase. Denle un like. Compartan. Y no te vayas. Que vamos a ver las mejores tomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!